¿Bolivia actualmente carece de buenos entrenadores? Yo creo que Bolivia actualmente no es que carezca de buenos o malos entrenadores, sino Bolivia carece de ofrecer posibilidades de formación a los entrenadores. Eso es lo grave. Nuestros jugadores tienen pocas oportunidades. Exactamente, pocas opciones. La vitrina es muy chica. Muchos tienen que andar mendigando becas, ahorrando un dinero para irse fuera, para formarse, etc. Yo creo que en ese sentido en el fútbol hay un gran hueco para llena.